¿Están viendo ustedes? Sí, maestra. Maestra, lo voy a compartir para que me digan si ya lo escuchan. ¿Están viendo ustedes? En la porción posterior tenemos el ligamento interespinoso, los ligamentos capsulares facetarios, el supraespinoso y el supraespinoso para dar la resistencia, además de todos los ligamentos que conocemos que sería el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo a nivel interlaminar y los que ya les había comentado hace rato. Entonces, esto es como se vería una disección de una columna. Vean cómo esto es como un sistema complejo de poleas. Pensemos en esto como una grúa. Si nosotros únicamente nos basamos en el esqueleto, tenemos el eje de carga. Posteriormente, tenemos todo el sistema de poleas y resistencias que son las estructuras ligamentarias que van desde el atlas hasta el coxis con los ligamentos interespinos, los ligamentos anteriores, respetando con todas estas estructuras ligamentarias los neuroforámenes o las salidas normales de todos los nervios y posteriormente los músculos. Recordemos que los músculos son los que nos van a permitir los ejes libres de movimiento para toda la columna vertebral. Recordemos que la columna torácica y la sacra son los segmentos firmes o fijos de la columna. Los móviles son los cervicales y los lumbares. Vean aquí, en esta última imagen, cómo la porción lumbar y cervical es donde más importante tenemos la masa muscular para protección de todas estas estructuras móviles. Entonces, conociendo esto y haciendo un zoom en las estructuras ligamentarias, vamos a tener el ligamento interespinoso que es el que va a conectar y nos va a limitar los movimientos de flexión entre dos vértebras adyacentes. El supraespinoso también es el de mayor resistencia, de mayor tensión para limitar estos movimientos de extensión, digo de flexión, comparado con el ligamento longitudinal anterior, que es el que va a limitar de manera anterior, que la columna se extienda de sobremanera hacia posterior, respetando todos, todos, todos la salida de los neuroforámenes. Y conociendo esto, entonces ya vamos a entrar en lo que es el quirófano. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de una cirugía columna, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Uno, vamos a lidiar con hueso, vamos a lidiar con músculo, vamos a lidiar con estructuras nerviosas. Entonces, si nosotros empezamos de afuera hacia adentro de superficial a profundo, tenemos la piel, el músculo, el hueso. Y para nosotros trabajar de manera adecuada necesitamos uno, que el paciente esté en una adecuada posición, que tengamos el equipo adecuado para poder trabajar en conjunto con todos los sistemas que tenemos. Es decir, rayos X, microscopía, todo lo que es electrocauterio, neurofisiología, etc. Entonces, es importante que al trabajar con rayos X y con hueso, nosotros tengamos una mesa redolúcida que nos permite identificar perfectamente todas las espacias, o sea, las respiraciones con la columna. Según un equipo de rayos X, hay que ser fiable para la colocación de los implantes y identificación de niveles. Recuerden que una de las principales causas de, digamos, los errores en cirugía de columna es entrar en el nivel incorrecto. Sabemos que al tener 33 vértebras a lo largo de toda la columna vertebral, a nivel torácico, específicamente con todas las estructuras miocárdicas, torácicas y pulmonares, es muy difícil identificar cada una de ellas. Entonces, es importantísimo nosotros tener un equipo fiable y el conocimiento de la anatomía para poder nosotros identificar estas estructuras. Los posicionadores. Es importantísimo en la cirugía de columna asegurarnos que tenemos una mesa plana, que el paciente está en una posición neutra. Evidentemente, dependiendo la región a intervenir, ya sea si es cervical anterior, el paciente estaría en supino. Si es un abordaje posterior o lateral, pues hacemos ya sea prono o una posición lateral. Siempre vigilar que como son cirugías relativamente largas, que el abdomen y los genitales siempre estén libres. Al nosotros liberar el abdomen, vamos a disminuir la presión intraabdominal, por lo tanto, vamos a disminuir el sangrado a nivel intrarraquídeo. Entonces, eso es algo que nos ayuda a nosotros durante la cirugía. Evidentemente, a nivel de tener los genitales libres, nos evita situaciones como necrosis, ya que son posturas prolongadas. Hemos tenido cirugías de 8 horas, un poquito más. Y si tenemos una posición o una presión en un genital, podemos provocar necrosis. También es importante estar con los cabezales, conocerlos para un diferente tipo de posicionamiento de los pacientes. Y cómo nosotros aquí trabajaríamos o cómo dispondríamos la sala quirúrgica para que ninguno de los equipos relacionados con la intervención se estorben entre ellos. Entonces, nosotros siempre buscamos mantener al anestesiólogo a la cabeza del paciente, sobre todo si vamos a trabajar a nivel tóraco-lumbar. Si nosotros fuéramos a trabajar a nivel cervical, posicionaríamos al paciente hacia el otro lado. Y vamos a tener esta disposición de instrumentos. Vamos a tener el equipo de electrocauterio, el equipo de rayos X siempre contralateral a donde está localizado el cirujano, el equipo de óptica o microscopía del lado del cirujano para tener una mayor movilidad, una mayor movilidad y adecuada visión y ángulos con el microscopio. Y siempre el monitor de los rayos X a los pies del paciente, de tal forma que el cirujano y los ayudantes lo único que tengan que hacer es girar la cabeza para poder identificar las estructuras anatómicas en las que están trabajando. Evidentemente van a hablar un poco de esto más adelante, sobre la disposición de la mesa quirúrgica. Y dependiendo de la cirugía, nosotros mandamos hasta la esquina del quirófano a los doctores o al equipo de neurofisiología. Entonces, ¿qué es importante saber del equipo de rayos X? Generalmente y en todos los hospitales, por lo menos deben de contar con un arco en C y su monitor. Tenemos que conocer que esto es radiación ionizante y sabemos las secuelas que esto puede provocar en el cuerpo humano. Esta radiación ionizante, si tenemos una exposición prolongada y no tenemos una adecuada protección, esto puede provocar a largo plazo cáncer. Por eso, es importantísimo que todo el personal esencial en quirófano, es decir, instrumentista, anestesiólogo, cirujano y ayudantes, tengan mandil de plomo con protector tiroidea. El resto del personal que se encuentra en quirófano tiene la facilidad de entrar y salir de la sala. Por lo tanto, si no hay suficiente equipo, ellos pueden salir de la sala en lo que se está haciendo la toma o la radiación. Y siempre tomar en consideración los principios básicos de la protección radiológica. Estos principios van a ser minimizar el tiempo de exposición y de radiación. Maximizar la distancia, es decir, mantenerlos lo más alejados posibles de la fuente de radiación y siempre usar protección. ¿Cómo nosotros vamos a poder, digamos, determinar la distancia segura para evitar la radiación y buscando maximizar la distancia? Nosotros tenemos la fuente de radiación y este es un, digamos, un modelo de una cirugía de columna o de cualquier tipo de cirugía, en donde tenemos prácticamente la fuente de radiación es de hasta 60 centímetros del origen hacia el intensificador. De ahí en fuera, la radiación va a ir disminuyendo progresivamente conforme van avanzando los centímetros. Entonces, la persona que más se radia es el cirujano y sus ayudantes. Y el cirujano porque es el que más pegado está hacia la área de intervenir. Por eso nosotros consideramos que una distancia de 1.5 metros estamos garantizando una radiación de 0.25 miligrays por hora. Entonces, esto es relativamente seguro y esto es sin protección. Estoy hablando únicamente de distancia con respecto a la fuente de radiación. Hice aquí una pausa porque es muy importante que nosotros tengamos una protección correcta de en cuanto ingresemos a una sala que sabemos que van a usar equipos de fluoroscopía, pues que estemos preparadas. Muchas hemos tenido alumnas, por ejemplo, en el instituto que son chiquitas y les pesa mucho el mandil. O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una estatura de 1.60 a tener una estatura de 1.45 y ponernos el mismo tipo de mandil. Son mandiles plomados y pesan alrededor de el mínimo unos 3 kilos y hay máximos hasta de 6 kilos. Aparte, hay tamaños, pero por lo general en los hospitales se mantienen los chalecos que son estándar. Pero sí es importante que los usen porque la enfermería está a menos de un metro y medio de distancia de donde está el cirujano. Prácticamente está el cirujano y posteriormente estamos nosotros. No sé si ustedes ya han utilizado estos chalecos de protección de plomo. Yo sí, pero en cirugía de trauma. En trauma. ¿Quién me contestó? ¿Perdón? Nereida. Nereida. A mí me tocó. Yo sí. ¿Quién? A mí me tocó, pero una vez nada más, en Angio. En Angio, sí. ¿Quién más? Maestra Norma, yo tengo una pregunta. ¿Sí? De repente, en las cirugías de columna de ortopedia, de repente, no alcanzan los maldines porque hay dos cirugías y nos dicen, ¿por qué atrás del cirujano que tiene un maldín? ¿Eso es correcto? No, o sea, es lo mismo. El, la persona. Como si te pusiera atrás. Ajá. No, porque, bueno. Sí, atrás, para protegerte detrás de él y su mandí. Ah, ok. Sí. Te llega un poco menos, pero la onda, si ustedes se dan cuenta y ven el esquema, no es lineal, es circular. Entonces, si tú te pones atrás del doctor, te va a llegar la onda por la espalda, por los laterales. Entonces, a lo mejor no por el frente, él está enfrente de ti, pero te va a llegar por un costado o por la espalda. Entonces, lo que tú podrías hacer mejor es separarte cuando, bueno, no traigo un mandil, pero en el momento en que ellos van a echar el rayo, párate un metro y medio o más para que tú estás más protegida, estarías más protegida, alejándote del centro a estar atrás de un médico. ¿Qué poniéndome atrás? Sí, si estás atrás, pero estás a medio metro, es perjudicial. Es mejor estar a un metro y medio que estar atrás de alguien. Pero también, pues los mandiles solo te protegen la parte de enfrente, casi no te protege nada en la parte de atrás. Entonces, también nos exponemos. Sí, hay diferentes tipos de mandiles. Para estos casos deben de ser mandiles completos. Ah, bien. Sí, es que acá solo hay de los que te protegen por la parte de enfrente. Del frente, no. No, en estos casos deben de ser mandiles completos que te dan la vuelta o puede ser ya sea un chaleco superior y una falda. Estos son muy útiles porque cuando ya terminas la cirugía o de echar rayos, te pueden quitar la circulante, te quita la falda y ya es un peso menos. Ah, bien. Sí, porque el mandil, ¿no? El mandil lo tendrías que traer toda la cirugía. Pero hay también mandiles que se pueden desabrochar y una vez que terminan los rayos, nada más lo desabrochan y te lo jalan por abajo y ya te quedas sin el peso. Pero en estos casos, pues sí es mentalizarnos y aunque sí sabemos que vamos a salir súper cansada, más vale protegerse. Como tip, lo que puedo pasar es que cuando se pongan el mandil de plomo, cómprense una faja de estas elásticas y se la ponen de tal forma que suban un poquito el mandil. No sé. Ahorita no me ven, ¿verdad? Sí, sí, lo vemos. Ah, bueno. Suben el mandil para que les quede de los hombros un poquito elevado y de esa forma ustedes van a poder tener mejor movimiento para dar un instrumental. Y recuerden que estas cirugías, pues son instrumentos grandes, ¿no? Están los Cops, los Garrison, que son más grandes. Te pueden pedir la bailarina, que es una cortadora grande como de medio metro, ¿no? Y son instrumentos pesados. Y si tú te queda muy justo el chaleco aquí en los hombros, no te vas a poder movilizar. Por eso es importante, te pones la faja un poquito por arriba del mandil y eso te da un soporte adicional para el peso. Entonces, pues sí, ayuda muchísimo. Vamos a continuar viendo el video. Perfecto a la fuente de radiación. Entonces, y esto es lo que les comentaba. Procurar que todo el personal esté fuera de la sala durante la radiación. Esto es el personal esencial que no necesite estar dentro de la sala y con el paciente. Siempre entre colegas avisar cuándo se va a echar el rayo para que los pacientes, sobre los pacientes, el personal de enfermería, anestesiología, que cada quien está haciendo su papel dentro de la sala quirúrgica, tenga en mente que se va a echar o se va a hacer un momento de radiación. Alejarnos siempre de la fuente de rayos X a medida de lo que sea posible. Cuando nosotros utilicemos la protección de plomo, va a ser prioritaria para el personal que no pueda salir de quirófano. Entonces, tenemos que ver con qué material contamos, se prioriza su uso y lo demás se pueden salir con respecto, bueno, cuando estemos radiando a los pacientes. Para todo el personal que tiene, digamos, en contacto con el paciente y tiene un mandil de plomo o protección de plomo, siempre deben de enfrentar, encarar o estar de frente a la fuente de rayos X, ¿no? Esto solo se puede excluir cuando tenemos un mandil o un equipo de plomo cuando es de 360 grados, es decir, cuando es un equipo que nos envuelve todo el cuerpo. Generalmente es la porción ventral. Y a medida de lo posible, tenemos los dosímetros en todo momento. Esto es porque personas como el personal de enfermería y nosotros cirujanos que dependemos de la fuente de rayos X para muchos procedimientos, tenemos una exposición límite semestral para disminuir los riesgos de cáncer. Entonces, cuando este dosímetro es interpretado y llegamos a esa frecuencia, pues nosotros tenemos o deberíamos de tener una licencia para los componentes posteriores. Y finalmente tenemos la columna lumbar. Y la columna lumbar también veanla como un cilindro. Y ahí sí podemos entrar por cualquier tipo de abordaje. Podemos entrar por atrás, posterolateral, lateral, oblico, de frente. Y hay otros abordajes que son los transacros. Los abordajes transacros entramos paralelos al recto, nos vamos retroperitoneales y entramos del sacro hacia el E5. Digo, este es un abordaje que se hace muy poco, son muy específicas sus indicaciones, pero tenemos acceso ahora sí por todos lados. ¿Y cómo nosotros ya aplicamos este tipo de abordajes para las cirugías? Digamos que el procedimiento más sencillo a nivel de la columna vertebral es la laminectomía o la laminotomía. ¿En qué consiste? En que nosotros hagamos unas osteotomías, digamos, cortemos el hueso a nivel de la lámina para poder exponer la médula a nivel posterior. Esto lo vamos a hacer para instrumentaciones posteriores, para tumores, para calcificación del ligamento amarillo o cuando tenemos un conducto cervical estrecho, como en este caso, veamos cómo el disco intervertebral protruye, se calcifica y cómo comprime de manera importantísima la médula. Entonces, si nosotros decidimos entrar por adelante para tratar a este paciente, tendríamos que quitar los cuerpos vertebrales de estas tres vértebras, de C3 a C5. Comparado que si nosotros entramos por atrás, quitamos las mismas láminas, no comprometemos el soporte anterior y descomprimimos la médula. Entonces, en este caso, lo ideal sería un abordaje cervical posterior para hacer una laminectomía. Y aquí un ejemplo. Tenemos aquí un tumor intradural, es decir, que está dentro de la dura, pero no está en la médula y abarca desde C1 hasta C7. Eso fue lo que hicimos. Vean cómo aquí el tumor va desde C1 hasta C7. Todo esto blanco que se ve aquí es el tumor. Tenemos aquí la médula, como está totalmente aplastada, tenemos casi un milímetro de médula. Entonces, nosotros decidimos entrar por un abordaje posterior, es decir, quitamos todas las láminas, exponemos las láminas. Vemos aquí... Tenemos aquí los separadores Wittlander angulados que nos permiten retraer las masas musculares laterales exponiendo todas las láminas de la columna cervical. Posteriormente, nosotros decidimos quitar las láminas. Hicimos la laminectomía de esos niveles, exponiendo la dura madre medular. Y finalmente abrimos la dura madre y tenemos esta imagen. Esta es la médula aplastada, es un listón. Estas líneas que se ven aquí son las raíces nerviosas elongadas. Y esto, entre las raíces, es el tumor. Entonces, nosotros... Nos podrían ayudar apagando sus micrófonos para que escucharan bien la clase, por favor. Y les acabo de mandar un mensaje porque todos esos ruidos se están grabando. Apaguen, por favor. Gracias. Voy a continuar, maestra. Procedemos con instrumento de microcirugía a cortar los ligamentos para liberar la médula y con diferentes tipos de separadores y instrumento microcirúrgico, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un disector doble de microcirugía, perdón. Doble de microcirugía para separar las raíces nerviosas del tumor. Las estamos separando con el aspirador, una disección roma, protegiendo las estructuras nerviosas. Cortamos un poquito más de adherencias. Y procedemos ahora sí a la coagulación de los vasitos que pueden estar sangrando. Se identifica el polo distal, el polo rosal con el disector doble de microcirugía. Y procedemos entonces ahí a cortar una raíz sensitiva que no tiene ninguna significancia clínica para el paciente. Para entonces nosotros poder quitar ya el tumor. Se acercamos un poquito más. Y sale el tumor, empieza completo. Vean cómo la médula queda totalmente aplastada, libre. Y nosotros ya entonces procedemos a la reconstrucción del abordaje. Ahí sale el tumor, son prácticamente 13 centímetros. Y reconstruimos, perdón, de unos segunditos. Y aquí reconstruimos y volvemos a colocar las láminas que quitamos con mini placas de titánio. Entonces la estructura anatómica se preserva. Y este es el estudio de resonancia magnética pospirúrgico. Vean cómo la médula ya recuperó más de su diámetro prácticamente normal. Y la paciente está caminando sin mayor problema. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron este abordaje? Se ve muy padre, muy interesante. Sí, entonces... Sí, me ha estado algo muy, muy interesante, la verdad. Sí, es una lesión muy grande. Y aquí, después de que se quita el tumor, se irriga para verificar que no haya ningún tipo de sangrado. Y son cotonoides, igual que en el cerebro, se utilizan cotonoides de diferentes tamaños. Y la dura madre se cierra con Prolene 4-0. Igual que la dura madre del cráneo, del cerebro, igual en la columna, se cierra con 4-0. Y vieron unos pequeños plaquitas, que son mini placas, donde vuelven ellos a colocar las apófisis que quitaron. Y se colocan unos tornillitos de ambos lados, con esas mini placas. Posteriormente cierran con bicril del 1, los tejidos, los músculos más profundos. Y con 2-0, los más superficiales, y se cierra la piel con nylon de 3-0. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este abordaje? Disculpen, no escuché. ¿Las meninges, con qué se cierran? La dura madre. ¿Con qué se cierra? Prolene 4-0. Prolene 4-0. Sí. Y solo la dura madre. ¿Cómo se llama? ¿Los vasos adentro se ligan? No, se coagulan. Los vasitos, los vasitos que haya se coagulan. Había comentado que también la médula se cierra con este Prolene 4-0, o qué era lo que se cerró. No, no, no. Lo que pasa en estos casos es que el tumor aplasta la médula. La hace delgadita. Si está así gordita, la aplasta el tumor. Y una vez que sacan el tumor, la médula vuelve otra vez a alongarse y ocupa su lugar. O sea, la médula no se tocó. En este caso, el tumor estaba comprimiendo la médula, pero la médula se vuelve a oblongar y ya no se le hace nada a la médula. No se tiene que suturrar ni nada. No, no. Esa estaba íntegra. Era un tumor que estaba comprimiendo la médula. Ok. Gracias. En estos casos, en estas cirugías con abordajes que son muy amplios, se puede llegar a tener un drenaje. En estos casos es un drenovac de un octavo y se deja uno, dos, un día y posteriormente se retira y le dan un punto en la piel en donde salía la sonda del drenovac. ¿En dónde termina el drenovac, maestra? ¿En las partes blandas o las dejan cerca de la columna o algo así? No, no. Ese drenovac va en los músculos. Una vez que pusieron las apófisis posteriores, cierran un primer plano muscular profundo. En el segundo, si ven que está un sangrado continuo, profuso, sobre todo en personas adultas o personas que están con algún tipo de anticoagulante, pueden llegar a ser necesarios estos drenajes. Pero se dejan un día y si vemos que están gastando poco, se retira y en el sitio donde salía ese drenaje se le da nada más un punto de nylon y ya queda bien el enfermo. Maestra, ¿el nylon siempre va a ser tres ceros o puede ser dos ceros a criterio del médico? Siempre es tres ceros. Pues, mira, nosotros siempre usamos tres ceros. Siempre se utiliza ese calibre, pero si no tienen, pues sí podemos llegar a usar el dos ceros. Es un poquito más grueso, ¿no? Pero en todas las heridas tratan ellos de ser como cosméticas y utilizan suturas de la herida porque ellos afrontan todos los tejidos, los afrontan. Y la piel es, pues ya la última capa superficial y cuidan también como la estética de las heridas. Gracias, maestra. Sí. Voy a continuar el video porque más adelante él muestra también parte del instrumental. Magnética y vean cómo estos dos cuerpos vertebrales están disminuidos en la altura con una intensidad aumentada y tenemos también aquí en las apófisis espinosas una hipercaptación. Entonces, esto está provocando un conducto lumbar estrecho. Vean cómo aquí el hueso ocluye por completo el conducto raquídeo. Y aquí lo que hicimos fue prácticamente lo mismo. Hicimos la laminectomía, quitamos, instrumentamos y liberamos. Hicimos de manera una cirugía de separación para nosotros poder entrar de ambos lados y asegurarnos que ya no hay nada comprimiendo al saco dural. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, doctor, digo al contrario. Muchísimas gracias. Muy, 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 muy buena presentación. Insisto, muy didáctica para... Aquí se les voy a mostrar los tipos de instrumental que se ocupan normalmente para... Es muy similar a la luz fría, pero sin... ...tengamos la mínima... ...de órgano entre ellos. Entonces, nosotros siempre buscamos mantener al anestesiólogo a la cabeza del paciente, sobre todo si vamos a trabajar a nivel tóraco-lumbar. Si nosotros fuéramos a trabajar a nivel cervical, posicionaríamos al paciente hacia el otro lado y vamos a tener esta disposición de instrumentos. Vamos a tener el equipo de electrocauterio, el equipo de rayos X siempre contralateral a donde está localizado el cirujano, el equipo de óptica o microscopía del lado del cirujano para tener una mayor movilidad y adecuada visión y ángulos con el microscopio y siempre el monitor de los rayos X a los pies del paciente. Esta disposición que ustedes ven es muy importante. Una vez que sepan que van a ver algún tipo de tumor de columna, a diferencia de las cirugías de cráneo que nosotros colocamos las mesas perpendicular al enfermo, en caso de cirugía de columna, nosotros nos vamos a ubicar en los pies del enfermo. Nuestras mesas van a estar a los pies porque el cirujano va a trabajar pues de la cintura hacia abajo o medio, dependiendo de dónde sea la lesión. Recordemos que la columna tiene secciones, tiene una porción, una porción que es cervical, una porción dorsal, una porción lumbar, una sacra y los últimos son coxigia. También algo importante que debemos de saber, pues que todos los nervios que salen por la porción ventral es motor y todos los nervios que están en la porción dorsal son nervios sensitivos. Por eso si vieron en la imagen que el doctor decía que estaba cortando una raíz, era una raíz dorsal que es una raíz sensitiva, que lo único que lleva pues sí es sensibilidad y a lo mejor la persona se queda sin sensibilidad de una porción pequeña de la piel, pero una raíz nerviosa es muy importante, una raíz nerviosa motor es muy importante porque es la que lleva el movimiento, ¿sí? Y la disposición también es sumamente importante para que nosotros ayudemos a que fluya mejor el trabajo. Si nosotros nos colocamos en alguna posición que impida que ellos metan el fluoroscopio, pues esto va a estar haciendo que nosotros movamos nuestras mesas para un lado y para otro y se puedan llegar a contaminar. No sé si ustedes ya hayan participado en algún tipo de estas cirugías en donde debemos de estar en los pies del enfermo. No, maestra. No. Entonces, este, en neurocirugía es muy importante como dónde colocarnos. Por ejemplo, si el tumor es del lado derecho, nosotros debemos de estar de frente, del lado izquierdo, porque si estás tú del lado derecho también de la cama, te va a topar, no vas a poder darle el instrumental al cirujano. Bueno, debes de estar siempre contralateral al cirujano. Por ejemplo, si él va a entrar de la, la lesión es izquierda, tú te debes de colocar del lado derecho, siempre enfrente, siempre enfrente. En los adenomas, por vía transnasal endoscópica, no hay problema. El cirujano, si a él le gusta trabajar del lado izquierdo, pues tú estarías de frente también a él, del lado derecho. Siempre contralateral al cirujano. Aquí, aunque estamos en los pies, si ven, el cirujano está del lado derecho y nosotros estamos del lado izquierdo, pero a los pies del paciente. Siempre enfrente, porque si tú te pones del mismo lado, vas a estar muy abajo y además te va a impedir la, el cirujano. Luego, si está su ayudante, tú vas a terminar hasta los pies y cómo vas a lograr darle el instrumental. Por eso es más fácil estar siempre frente al cirujano. No sé si quedó entendida esta parte. Sí, maestra. Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar. De tal forma que el cirujano y los ayudantes, lo único que tengan que hacer es girar la cabeza para poder identificar las estructuras anatómicas en las que están trabajando. Evidentemente van a hablar un poco de esto más adelante, sobre la disposición de la mesa quirúrgica. Y dependiendo de la cirugía, nosotros mandamos hasta la esquina del quirófano a los doctores o al equipo de neurofisiología. Entonces, ¿qué es importante saber del equipo de rayos X? Generalmente y en todos los hospitales, por lo menos deben de contar con un arco en C y su monitor. Y también, junto con los neumáticos, está el equipo eléctrico. Son los músculos más grandes de toda la columna. Entonces, necesitamos de un separador con sistema de palanca para separar estas masas musculares. Y con esta punta que llega a tener el separador, nosotros lo anclamos en la faceta vertebral para tener esta palanca y una adecuada distracción y adecuada visualización a nivel vertebral. Otro tipo de disectores, estos ya son, digamos, móviles, son los disectores de Coop, que nosotros los utilizamos para raspar y hacer una distinción superióstica, específicamente en las estructuras musculares. Es decir, separar el músculo del hueso. Y tenemos diferentes presentaciones, ¿no? Y lo que va a cambiar es el diámetro de la cuchara o del disector, que va de menos a más, o sea, de media pulgada hasta una pulgada a un cuarto. Otro tipo de disectores son los de Penfield. No sé si todos ustedes estén familiarizados, pero nosotros en neurocirugía los utilizamos mucho. Los utilizamos con la finalidad de hacer una disección atraumática. Hay varios tipos de disectores de Penfield. Son cinco. Y van del uno al cinco. Y lo que va cambiando entre ellos es la angulación del disector curvo y el componente posterior que tienen. El disector Penfield número uno es, digamos, es específico porque tiene una cucharilla de un lado y tiene el disector casi recto del otro. Entre el Penfield dos, la diferencia entre el Penfield dos y el Penfield tres es la curvatura de la disección roma, porque ambos tienen una patita que nos sirve como impactador para hacer con hueso, etcétera, durante los procedimientos. El Penfield cuatro es el más delgado de todos y tenemos como la punta sigue siendo roma, delgada y angulada. Y el Penfield cinco es cuando tenemos dos cucharillas en ambos extremos del instrumento. Entonces, es importante familiarizarlos porque cuando estamos en cirugía estamos pidiendo Penfield uno, Penfield dos, Penfield cuatro principalmente. El Penfield uno con la cucharilla nos permite hacer una disección un poquito más cortante que el resto de las puntas romas. Y el Penfield tres, sobre todo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros estamos a nivel de la columna vertebral separando la médula, haciendo una cirugía de separación, nos permite revisar la porción ventral medular garantizando su liberación. Y esto con esta curvatura palpamos sin la necesidad de la retracción medular. ¿Qué otros tipos de disectores tenemos? Son disectores ya. En este punto sí, me gustaría que quedara claro, por ejemplo, los disectores que se ocupan. Ya vimos primero los separadores. En caso de cirugía de lámina, debemos de ver el tamaño del enfermo. Por eso es muy importante que hagamos una visita preparatoria. Si nuestro enfermo es delgadito, si es mujer, si está chiquita, ya sabemos nosotros como qué tamaño o qué profundidad podrían utilizar los separadores. En estos casos podemos entrar con unos separadores with laners, unos with laners curvos, que son como un instrumento estándar. Pero si nuestro enfermo es un varón grande corpulento, pues vamos a pedir unos axons articulados, un poco con garras más profundas, de unos 7 centímetros o 6, para realizar bien la separación de estos músculos. También si vieron, además de los with laners, les decía pueden ser axons articulados o axons curvos, casi axons rectos no utilizamos en la cirugía. Son with laners curvos y axons articulados. Además, si el paciente es un poquito más obeso, pueden hacer ellos una retracción con los separadores de Taylor. Si vieron, son como los que tienen una puntita y además ellos los pueden retraer con unas vendas. Cuando pidan los separadores de Taylor, deben de pedir también vendas elásticas estériles para hacer esa retracción. Una vez que él está hablando ya de los dissectores, los que más se ocupan siempre es el Penfil 1, que como ya les dijo, tiene una lentejita en un extremo y del otro extremo, una espátula roma, pero es el que mayormente se ocupa el 1 y el 3. Entonces, el disector Penfil 3 tiene una curvatura en un extremo más pronunciada y eso lo usan para disecar. Y en estos casos también utilizamos los dissectores de raíz, que no sé si ahorita lo vaya a nombrar. Ese disector de raíz en un extremo tiene como una espatulita, como si fuera una palita de gol y es un poquito más angulada, más recta y es muy útil también para separar las raíces. Y el Penfil 2, el Penfil 2 tiene un disector de ambos lados, pero es mucho más largo y más delgado. Esto es lo importante. En columna debemos de meter disectores largos, porque para cráneo tenemos disectores cortos, que igual es el 1, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero para columna necesitamos por la profundidad de la columna que está dependiendo, les decía, del tamaño de la persona por el tejido graso que pueda llegar a tener, debemos de usar instrumentos largos, pinzas de malis largas, tijeras de medicine más largas, los disectores largos, microtijeras igual. Todo largo, todo el instrumental que tengamos van a ser largos. Después él mencionó los cop, los cop son un tipo de legras, pero están redondeadas en su extremo para disecar, ellos disecan todas las vértebras con los cop. Te llegan a pedir legras en un momento, pero son muy, muy poco al inicio y después se van con puro, este, con puros disectores de cop. Hasta aquí tienen problemas con el abordaje. Maestra, ¿cómo se escribe cop? Cop? C-O-P-S, cop. Ah, ok. Muchas gracias. Vamos a continuar viendo el video, ¿eh? Y cualquier, este, duda que tengan, en cualquier momento me interrumpen y podemos, este... ...dobles de microcirugía y tenemos el de Friar. El sector de Friar tiene, es muy parecido al Penfit 5, pero la diferencia está en el cuerpo, donde tenemos un mango corrugado con dos puntos para mayor tracción. Otro disector similar es el disector de Frasier, el cual tenemos una punta roma angulada que va de una base ancha con una punta delgada, con la finalidad de disecar las estructuras más finas a nivel intermedular, interraquido. Y finalmente, el disector de Davis o el disector doble de microcirugía es muy similar al de Friar, pero sin la presencia de estos dos, digamos, una de estas dos barritas laterales para la mayor palanca. ¿Qué otros instrumentos utilizamos nosotros en la cirugía columna? Pues vamos hacia la porción cortante, es decir, ya pasamos con la disección de las estructuras musculares y óseas y vamos hacia la porción cortante, es decir, la osteotomía. Y tenemos diferentes áreas o diferentes, digamos, títulos para este tipo de instrumentos. Tenemos los tradicionales, que serían los osteotomos, negras y cucharillas. Tenemos los instrumentos cortantes mecánicos, que son todo tipo de pinzas. Aquí van las pinzas Kerrison, gubias, sisayas, etc. Tenemos equipos neumáticos, que son las pinzas. Hay Kerrison neumáticos, pero sobre todo aquí nos basamos nosotros en el equipo de fresa. Y también, junto con los neumáticos, está el equipo eléctrico, que característicamente es el equipo de fresado. Y finalmente y recientemente también tenemos los instrumentos cortantes ultrasonicos. ¿Cuáles son los clásicos? Todos los conocemos, los osteotomos y los inceles. Los osteotomos de Lambot son prácticamente unas fibras de acero inoxidable que van de diferentes diámetros y estos nos van a servir principalmente para hacer una facetectomía. Cuando nosotros hacemos un procedimiento llamado una función intersomática transforaminal, es decir, quitamos parte... Parte... A ver, perdón, creo que se está atrasando la presentación. Aquí les voy a adelantar un poquito el video porque se hace un corte de la presentación. Pero lo importante es que ustedes vayan identificando qué tipo de instrumental vamos a ir necesitando para cada uno de estos abordajes. Sí, maestra, gracias. Les voy a volver a compartir porque me salí de la presentación. Ok, maestra. Pero, ¿cómo van viendo hasta ahorita? Va todo muy interesante, maestra, la verdad. Sí, bueno, para mí todo en lo personal, todo es nuevo, como le había comentado, pero sí me va quedando claro. Faltaría ya nada más, a lo mejor, por ejemplo, en lo que ya estamos viendo, en los procedimientos que estamos viendo, pues, llevarlo a la práctica, ¿no? Pero todo muy bien y muy bien explicado por parte de ustedes. Sí, doctor. Gracias. ¿Aquí ya están viendo la pantalla? A ver. ¿Ustedes? Sí, ya aparece. Ya se ve. Ya se ve. Sí. No sé por qué se está tardando tanto. Este, aquí estamos viendo, este, todas las curetas que se ocupan. Ahí están, las raspas, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, vean aquí cómo tenemos todas las raspas, que son las que nos están, nos van a permitir raspar toda la superficie de la plataforma superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Entonces, los cuerpos vertebrales para reavivar ese hueso, ¿no? Nosotros para reavivar el hueso y con eso, este, permitir la fusión. Después. Aquí, este, es importante que, no sé si vimos como qué es, en caso de las, de los cuerpos vertebrales, cuáles eran sus partes. Este es el cuerpo vertebral. Sí, ¿están viendo el, 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 la flechita del mouse? Sí, se ve. Sí, ok. Sí, sí. Ese es el cuerpo. Estas son las apófisis, el apófisis, este, posterior. Y estas son las láminas, ¿sí? Estas que están aquí son las láminas. Estas son las apófisis transversas de ambos lados. Y entre un cuerpo vertebral y otro está el disco, ¿sí? El disco es la porción más, este, cartilaginosa y arriba de ese está otro cuerpo vertebral. En este espacio, en este agujero, va la médula, va la médula espinal. Por eso se llama laminectomía, porque el cirujano lo que hace es cortar las láminas, corta una lámina de un lado, esta otra lámina del otro lado y retira estas apófisis transversas, estas apófisis posteriores. Y puede él ya estar en campo directo con la médula. Y estos espacios que están aquí, estos agujeritos que se ven de ambos lados, es por donde salen las raíces, este, motoras, aquí, sensitivas, perdón, y las raíces motoras son ventrales, ¿no? Y aquí están las sensitivas, estas raíces salen por cada uno de estos espacios. Vamos a continuar viendo el video. Aquí tenemos las pinzas de Kerrison. Las pinzas de Kerrison. Y sigue a todo lado esto. A ver, voy a salir y voy a intentar... Mucho más burda para quitar pedazos grandes de hueso, que hay imposimientos como una laminectomía. En esta imagen, estamos viendo las gubias y la sisaya. Las gubias son estas tres gubias que tenemos aquí. La más pequeña es una gubia de Ruskin. Esta es una gubia del Excel. Y hay otra gubia que es con las puntitas más curvas. Este... Y en este caso, tenemos aquí la sisaya. La sisaya es una pinza muy grande, es cortante. Y pueden con ella cortar algún tipo de hueso, sobre todo cuando son abordajes más bajos. Por ejemplo, lumbar, lumbares, es útil. Muchas veces no se ocupa. Otro tipo de instrumentos cortantes mecánicos básicos que utilizamos son las pinzas gubias y las sisayas. Estos son para la remoción óseas en pedazos grandes. Tenemos las sisayas anguladas, que nosotros las utilizamos para la remoción de las apófisis espinosas, para las laminectomías. Y las gubias de diferentes diámetros, para igual, las laminectomías y la remoción de pedazos óseos importantes. Las sisayas pueden ser tanto anguladas como rectas. Nosotros, dependiendo también los procedimientos, las utilizamos para cortar las costillas y tener un acceso lateral a la moción vertebral y a la médula espinal. También tenemos, cuando las gubias son un poco más finas, las diferentes presentaciones entre curvas, anguladas o rectas, para la remoción ósea. Y finalmente pasamos al equipo de fresado. Evidentemente conocerán muchísimas marcas, muchísimos representantes, pero existen dos principales tipos. Uno en neumático y dos en eléctrico. Y ambos comparten las diferentes cabezas o fresas que utilizamos durante la cirugía. Tenemos la fresa cortante, que tiene estas navajas laterales en toda su circunferencia, que es una fresa agresiva para la osteotomía. Tenemos las fresas diamantadas, que como el hombre lo dice, tienen fragmentos de diamante para hacer una osteotomía mucho más fina, mucho más lisa. Tenemos las cabezas de cerillo, que es una combinación entre diamantada y cortante, que nos permite cortar de manera ventral y lateral. Y finalmente tenemos las fresas en forma de cilindro. Estas fresas de forma de cilindro son muy seguras y son específicamente para corte lateral, de tal forma que la cabeza o la porción anterior de esta fresa protege las estructuras blandas. Tenemos los diferentes mangos que podemos utilizar para los diferentes procedimientos. Tenemos el iniciador para la cirugía craneal, pero tenemos mangos largos que nos permiten tener acceso a cavidades nasales y, sobre todo, cuando estamos haciendo una vertebrectomía, es decir, quitar la vértebra a niveles profundos. ¿Qué otras tecnologías tenemos para las osteotomías? Ya fuimos de lo más... Aquí les voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito de los cráneotomos. El equipo de fresado que se ocupa, sobre todo para columna, si ustedes en su hospital tienen la oportunidad de dar entre un neumático y un eléctrico, siempre para columna den el neumático. ¿Por qué? Porque tienen mayor fuerza y son huesos fuertes y el eléctrico lo pueden dar, por ejemplo, para una cráneo. Si van a dar o si ustedes se dedican a dar el equipo, en este caso, en el hospital, pues tenemos el equipo de micro, que ella es la que da los cráneotomos a los diferentes abordajes que se van a hacer. Pero para una... Si tenemos nada más un neumático y un eléctrico, daríamos el neumático para columna y el eléctrico para una cráneo o para una trasnasal, para fresado. El neumático es muy fuerte, tiene mucho más potencia, además de que se ocupa para esto el nitrógeno. Y las fresas, las van a escoger las largas, ¿no? Porque tenemos de diferentes tamaños, hay fresas cortas o fresas largas. Para columna siempre ocupen fresas largas alrededor de... Tener siempre una cortante del 2 o del 3 y una diamantada del 2 o del 3. Las que le comenté del doctor de cabeza de cerillo y las de corte lateral, muy pocas veces se ocupan, únicamente se ocupan para cráneo, las de cabeza de cerillo. Y el corte lateral, igual lo pueden llegar a ocupar, pero es muy poco. Casi siempre van a ser todos los abordajes y las laminectomías con fresas cortantes del 2 o del 3. ¿Alguna duda sobre estas? ¿No? ¿No? Ok. Para los diferentes mangos... ¿Perdón? No, no, nada, nada. Todo bien, todo bien. Continuamos. Para los diferentes procedimientos, tenemos el iniciador para la cirugía craneal, pero tenemos mangos largos que nos permiten... De 360 diamantadas o en garra, también en ambas presentaciones, también en el sonopet, y esto nos va a permitir que tenga la función como si fuera una fresa. Pero la diferencia es que esto es ultrasonico, ¿no? Y la diferencia principal entre lo ultrasonico y el fresado es que si nosotros utilizáramos aquí en las fresas una fresa cortante y llegamos a las estructuras blandas, las van a abulsionar. A diferencia de las ultrasonicas, sin importar esta, digamos, esta cuestión o cortante que tiene aquí, respeta las estructuras blandas. Entonces, para la cuestión neurológica, es importantísimo utilizarlo. Y ahora sí, hablando ya de diferentes tipos de abordajes, ¿qué instrumental utilizamos? Entonces, nosotros ya sabemos todo lo que utilizamos para separar, disecar, hacer osteotomías finas y, evidentemente, las osteotomías ultrasonicas. Cuando nosotros hacemos una cirugía de una prótesis intervertebral, necesitamos instrumental específico, por ejemplo, los separadores. Aquí los separadores, dependiendo ya del equipo, buscamos que sean uno que sea con unas puntas romas y otros que tengan unas puntas cortantes. Las puntas romas, generalmente, nosotros las utilizamos para desplazar el esófago y tráquea de manera contralateral. Y las puntas, digamos, las que tienen un punto un poco más agresiva, las utilizamos para retraer la carótida contralateral. ¿Y qué tipo de separadores los utilizamos? Bueno, el propio equipo trae los suyos, pero también puede ser adaptarse a algunos separadores tipo Whitlander, ¿no? Que son autoestáticos y vamos a lo mismo. Con puntas agresivas hacia la carótida y las puntas romas hacia el esófago para evitar alguna perforación. Esto nos permite una exposición totalmente libre a nivel cervical para hacer la disquectomía y finalmente colocar las cargas intersomáticas para la cirugía. Estas son las cirugías de rutina que se hacen columna degenerativa. ¿Qué otro tipo de instrumental tenemos? Cuando tenemos un equipo de cirugía de mínima invasión, es otro equipo totalmente distinto. Vamos a tener una guía, que son estas de aquí. Estas guías, nosotros con el control radiográfico, vamos a insertarla en la lámina donde queremos llegar a intervenir. Y vamos a insertar una serie de dilatadores progresivos, que son estos, ¿no? Estos dilatadores progresivos tienen unas mediciones que nos van a permitir nosotros establecer la profundidad de nuestro canal de trabajo y el diámetro que vamos a utilizar para finalmente colocar el tubo. Cuando nosotros colocamos el tubo y dependiendo del sistema, los tubos traen ya su propia fuente de luz para nosotros tener ya un acceso y una adecuada visibilidad. Y en este tipo de circunstancias utilizamos dos cosas, ya sea el microscopio o las lupas para poder tener la adecuada exposición. ¿Qué otro tipo de cirugía hacemos? Hacemos la artrohesis intersomática transforaminal lumbar, el famosísimo TILIF. Es decir, colocar tornillos transpediculares para separar, mantener la altura intervertebral y la colocación de una caja. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una anistesis, es decir, tiene una inestabilidad lumbar, y vean aquí, perdón, vean aquí en la imagen cómo tenemos una compresión de las raíces nerviosas y cómo la alineación de las vértebras no corresponde de la L4 con la L5, nos habla que está inestable este segmento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es, uno, entrar, disecar el músculo, quitar parte del hueso, hacer una osteotomía lateral, quitar la faceta para poder entrar al espacio intervertebral. Una vez que estamos en el espacio intervertebral, quitamos todo el disco con pinzas específicas, que son raspas y curetas, para finalmente colocar la caja intervertebral. Posteriormente, también podemos colocar los tornillos. Obviamente, esto es guiado por fluoroscopía y por eso es importante siempre hablar de la protección de los rayos X para fijar estas dos vértebras y que juntas actúen como una sola vértebra. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros? Aquí es importante que veamos, por ejemplo, en cuanto a instrumental se refiere, si nosotros sabemos que va a ser un abordaje anterior, es muy diferente el material que vamos a pedir para una cirugía cervical anterior a una cirugía de lámina posterior. Para la anterior, pues, nosotros en el instituto tenemos estos separadores que son un poquito más chiquitos, como si fueran los gridlaners, pero tienen esta capacidad de, no sé si ven estas espátulas que son de colores. Sí, maestra. Ajá, pues, son intercambiables en cuanto, vamos iniciando, podemos iniciar con unas azules y conforme se vaya profundizando en el tejido, pues, vamos a acabar a lo mejor con las verdes. Además de que ustedes van a dar, por ejemplo, para piel, el bisturí, el primero, el segundo, y se van a ir posteriormente a lo mejor con separador de Seth Miller en los tejidos más superficiales. ¿Sí conocen los separadores de Seth Miller? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, ¿ocuparían unos separadores de Seth Miller? Si no tienen, podrían dar unos Farabeu con las, este, algún tipo de chiquitos que sean pequeños. Posteriormente ya van a poner los separadores autoestáticos, que serían estos con diferentes tipos de extensor. Puede ser este Roma o puede ser este de ganchitos. Casi siempre para cuello ellos prefieren los superiores, no los de garrita, porque recuerden que está la carótida, pues, muy cerca, y esa la deben de visualizar ellos. Una vez que la visualizan, mucho les gusta poner referencia. Entonces, para esto deben de tener ustedes luego algún tipo de liga vascular para tener la referencia de este paquete, pues, grande que es arterial. Una vez que ya visualizan, pues, son instrumentos más pequeños, no son las gubias, por ejemplo, como veíamos en la parte posterior, que son gubias grandes, ¿no? Aquí usan kerrison y de preferencia nuestros kerrison va a ser kerrison claua y finos, ¿no? Siempre vamos a ver el tipo de abordaje que vayan a hacer. Luego continuamos y vimos también que están diciendo de abordajes de mínima invasión. Nosotros no tenemos abordajes de instrumental para esto. Para eso se contrata una compañía y esta compañía es la que surte de este material de mínima invasión. Vamos a continuar viendo el video. Más adherencias y procedemos ahora sí a la coagulación de los vasitos que pueden estar sangrando. Se identifica el polo distal, el polo rostal con el disector doble de microcirugía. Y procedemos entonces ahí a cortar una raíz sensitiva que no tiene ninguna significancia clínica para el paciente. Para entonces nosotros poder quitar ya el tumor. Lsecamos un poquito más. Y sale el tumor. Empieza completo. Vean cómo la médula queda totalmente aplastada, libre. Y nosotros ya entonces procedemos. Eso es lo que ya habíamos visto. Y les voy a recorrer el video para que veamos ahora la parte de enfermería de forma muy rápida. La velocidad. Las que son cláhuas de 2, 3, 4 y 5 milímetros. Pinzas de disco en diferentes posiciones, movidas hacia arriba, abajo y recta. Y si se colocan injertos intercorpóreos. Tenemos que verificar que el equipo de la casa comercial esté listo en central de equipos. Nosotros no contamos con todo ese material para la osteosíntesis o para la trobesis. Todos los implantes. Todo esto el paciente contrata una casa comercial. Esta casa comercial trae su propio equipo. El doctor ya les mencionaba. Cuguetas, raspas, algunas otras cosas que utilizan como separadores. O si lo van a hacer por mínima invasión. También todos esos sistemas de mínima invasión los trae la casa comercial. Nosotros preparamos todo lo que antes les mencioné y les dejamos espacio en una mesa para que puedan manejar todos sus materiales de la casa comercial. Pero sí necesitamos verificar que este material se haya entregado en central de equipos y que esté estéreo. Cuando se realizan la minectomías para quitar tumores y demás, utilizamos fresas de alta velocidad, igual las pinzas de Kerrison Flower de diferentes calibres y las pinzas de discos rectas. Estas porque no vienen integradas en la cirugía. Y cuando realizan artrodesis, artroplastías o láminoplastías que ya les mencionaba el doctor, que casi siempre se hacen las láminotomías y se vuelven a recolocar esas mismas estructuras óseas con mini placas y tornillos. Tenemos que verificar de igual manera que el material esté listo en central de equipos. Estas son imágenes, el Kerrison que está al extremo izquierdo es un Kerrison recto, del otro lado está un Kerrison Flower, si ven las puntas son diferentes. Aquí se utiliza más el Kerrison Flower porque esa angulatura que tiene en la punta permite que pueda entrar por debajo de las estructuras óseas, recordando que son espacios muy reducidos. De igual manera las pinzas de disco que son hacia arriba, hacia abajo, porque precisamente cuando hacen las disectomías, a veces lo hacen por una foramenectomía, no hacen la lámina completa. El espacio es muy pequeño, pero el disco sí abarca todo lo que es. En este caso de la columna, siempre, o sea, es indispensable los Kerrison y si ven, tenemos una imagen con un Kerrison corto del lado izquierdo y un Kerrison largo. Debemos de tener Kerrison gruesos, grandes y siempre por números. Te los van a pedir uno, dos, tres o cuatro o puedes tener hasta siete, ¿no? Nosotros casi siempre tenemos del uno al cinco y los tenemos que tener en numerados porque de repente te puedes confiar y el cirujano te va pidiendo nada más el tres, pero de repente llega alguna estructura que necesite el uno y si no los tienes tú de forma acomodado, listo, te puedes equivocar. Y en vez de darle un dos, le das un uno, ¿no? Es importante tener este, en esta cirugía, yo les recomiendo que entren con dos mesas de mayo porque el tamaño de los Kerrison son grandes y debes de tener, pues, todo el instrumental listo. Por ejemplo, nuestro cirujano de columna es muy exigente. Casi siempre si tenemos luego estudiantes nos dice, Eloisa, no deje que el estudiante me instrumente. Pero he tenido estudiantes que son muy listos y sí los deja instrumentarles, pero él los ve. Y por eso a mí me gusta que tengan ustedes todo su instrumental en las dos mesas de mayo. Las ponemos, este, una al lado de otra y nos da oportunidad de tener en el tiempo que sabemos que son los Kerrison, pues, tener todos los tamaños del uno al cinco, les decía. Y las pinzas de biopsia, las de biopsia son las que están en esta parte aquí abajo. Puede haber hacia arriba, hacia abajo o esta que es recta. También hay de tamaños. Para estas cirugías deben de tener pinzas de biopsia, de disco, perdón, son pinzas de disco y deben de ser de diferentes tamaños también. No sé cómo vayamos de tiempo. Yo creo que hasta aquí le vamos a cortar los videos porque a la una dijeron, ¿verdad? Que era el término, el término de esta sesión y creo que es la última sesión. Entonces, pues, quiero que platiquemos qué dudas tienen. También me faltaba todavía dar lo de tumores porque tumores nada más vimos el adenomas de hipófisis, si no mal recuerdo. Y nos faltarían meningiomas, por ejemplo. Meningiomas, astrocitomas. Y eso yo me comprometo a mandárselos en la plataforma. Si ustedes tienen tiempo de que los vean, sería muy bueno, pero les platico a grandes rasgos. El meningioma son tumores benignos. Generalmente son más frecuentes en mujeres. Se dice que en la cuarta, quinta década de la vida se presentan con mayor frecuencia estos tumores. Y crecen en las meninges. Lo que pasa aquí es que van comprimiendo poco a poco y estos generalmente salen en bloque. O sea, no son invasivos. Muy pocos se hacen malignos, pero la mayoría sale en bloque. Y es así, tal cual una pelotita que sale. Y una vez que sale, pues ya no hay mayor problema, ¿no? No vuelven a crecer otra vez y nada más quita el médico ese pedazo de dura que estaba invadido y se puede suplir con duragén. Es un compuesto sintético para suplir esa parte de dura madre que retiran. Los astrocitomas son tumores malignos generalmente más frecuentes en hombres que en mujeres. Igual entre la quinta y la sexta década de la vida es cuando se presentan. Y estos tumores lo que hacen es que invaden un hemisferio y usan el cuerpo calloso para invadir y irse al otro lado. Crecen alrededor de entre un mes y tres meses. Invaden el cerebro. Son los astrocitomas, pues muy malignos en alas de mariposa. Se dice porque invaden, como si fueran las alas de una mariposa, invaden el cerebro derecho y el izquierdo. El paciente debuta con crisis convulsivas, de deficiencia de estados neurológicos, alteraciones motoras. Y, pues, lo que les ofrecen es radiación. A lo mejor en un primer intento una cirugía para descomprimir algo el cerebro. Y la sobrevida de estos enfermos es de un año. Son tumores anaplásicos. Estos astrocitomas, pues, son malignos. Los adenomas que decíamos que son del 15 al 20% de los tumores, y eso sí los vimos, son tumores benignos. Pueden afectar los campos visuales porque están muy cerca del quiasma óptico y pueden tener alteraciones visuales. Una vez que se quitan, pues, el paciente se cura, ¿no? No vuelve a salir. ¿Qué otro tipo de tumores tenemos? Pues, en columna ya vimos que pueden también haber meningiomas. Lo vascular, vimos aneurismas, vimos un poquito de estas malformaciones arteriovenosas. Y epilepsia, también hay cirugía de epilepsia. La epilepsia, este, colocan, hacen un acráneo y colocan una malla en el cerebro, en la corteza, en donde identifican el foco epileptógeno y esa es la zona que reseca. Quitan toda la zona que está con esa alteración de actividad y el paciente, pues, muchas veces se cura y ya deja de tomar algún tipo de anticonvulsivante. Este, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda sobre algún tipo de cirugía, de neuro, o de algún tema que hayamos visto. Maestra, yo soy Norma otra vez. Sí, Norma. En, dentro de los, yo sí he tenido oportunidad de participar en cirugía de columna hace muchos años y de cráneo, este, pero tal vez sería bueno que nos apoyara. Ya no se usa el árbol de Hudson porque tenemos los, los perforadores, tanto neumáticos como eléctricos, pero hay algunos hospitales que sí, bueno, en mi caso, en algún momento nos quedamos sin esos perforadores y tenemos que usar el árbol de Hudson. Y yo, bueno, yo en lo personal ya no sabía usarlo, tuve que hacer como retroalimentación, pero no sé si mis compañeros en sus hospitales, donde vayan a estar o vayan a ir, tengan este tipo de perforadores. Sí. ¿No? Este, pues estos, el árbol, nosotros lo seguimos, este, ocupando. Y, pues eso, los ocupan los cirujanos. Ustedes, lo único que tenían que hacer es montar el iniciador. Y si tienen un iniciador de un cráneo tomo, que son los iniciadores azules, se lo pueden montar al árbol de Hudson y les va a funcionar bien. En lugar de utilizar los iniciadores que vienen con el árbol, que luego, si los utilizan mucho, pues ya no tienen filo. Pero les queda el iniciador azul de cualquier cráneo tomo eléctrico o neumático, le queda, este, muy bien al árbol de Hudson. Y lo único que tendrían que hacer en caso de que hicieran una cráneo tomía de fosa posterior, sería, antes de colocar el, el iniciador, el, deben de colocar la extensión de cerebelo. Y la extensión de cerebelo viene, pues junto con el mismo árbol de Hudson. Bueno, nosotros lo tenemos integrado en la misma cirugía. Si ustedes no tienen cirugías de cráneo, lo indispensable para una cirugía de cráneo sería el árbol de Hudson, las legras, tener legras, el árbol, las cucharillas y el disector, el uno y el tres. Y con eso pueden hacer una, una cráneo sin problema. Y, este, para abrir entre un trépano y otro, decíamos que teníamos, este, las sierras de yigli, con los ganchos de yigli, que puede ser eso, usarlo manualmente. Y si tienen el cráneo tomo, pues montan una, el, el, el corte lateral y unen así los trépanos para retirar el hueso. Gracias, maestra. Sí. Y en cuanto es, están haciendo el trépano, si lo están haciendo de forma, este, con algún cráneo tomo eléctrico o neumático, ustedes deben de estar irrigando. Nosotros irrigamos, este, con una jeringa de 20, le conectamos una aguja, que la llamamos aguja de roto, no puede ser, las agujas de los punzos gruesos del 16, les cortamos la punta, para que no quede cortante, y con esas agujas, este, irrigamos nosotros. Y también pueden irrigar con una jeringa septo, pero es mucho más sencillo, con una jeringa de 20, con una aguja de metal. ¿Alguna otra duda que tengan? Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, igualmente, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, muy bien. Un abrazo. Gracias, maestra, que estén muy bien. Hasta luego, maestra. Hasta luego, saludos, hasta luego. Hasta luego, maestra, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias.